La noche huele a ausencia, la casa está muy fría Un mal presentimiento, me dobla las rodillas Te busco en el espacio, de mi angustiada prisa Y solo encuentro rasgos, de tu indudable humildad ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto, de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto, en solamente un día No te costaba nada, cargar con tus manías Se te olvidó el aroma, y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme, pedazo de mi vida Hablando con tu foto, y la melancolía Después de varias horas, por fin, se asoma el día ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas, detrás de las cortinas Si te llevaste tanto, en solamente un día No te costaba nada, cargar con tus manías Se te olvidó el aroma, y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme, pedazo de mi vida Si te llevaste tanto, en solamente un día No te costaba nada, cargar con tus manías No te costaba nada, cargar con tus manías Se te olvidó el aroma, y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme, pedazo de mi vida Si te llevaste tanto, en solamente un día No te costaba nada, no te costaba nada Pedazo de mi vida